Emprendedoras denuncian a Emilia Mernes por estafa. El día de hoy, un hilo de Twitter reunió distintos testimonios sobre la novia de Duki y su equipo por distintos arreglos incumplidos con respecto a vestimentas. Es una de las cantantes más populares de la actualidad. Su buen presente musical la lleva de gira por distintos países, así como el éxito que generan sus canciones. Sin embargo, una denuncia apuntó sobre ella y su equipo de trabajo en las últimas horas, para sorpresa de sus seguidores. Tras haber lanzado la chain y ser acusada de plagio, la artista tomó relevancia en Twitter por un hilo que se viralizó acerca de situaciones que habrían vivido distintas emprendedoras. Según lo que relatan algunas pequeñas empresas y otros relatos anónimos, es que enviaron sus productos por pedido de su equipo pero no fueron utilizados o no cumplieron con lo acordado. El desarrollo de la denuncia cuenta con cinco aportes en el que expresan lo ocurrido con Emilia Mernes. Muchas de ellas apuntan a que le solicitaron ropa para ser utilizada en presentaciones en vivo, pero que finalmente no sucedió, por lo que pidieron el retorno de las prendas y tuvieron que hacerse cargo de los costos. Además, en todos los casos explican que, por cuestiones contractuales, la cantante no puede etiquetar a los emprendimientos, aunque lo acordado eran algunas historias o TikTok con la indumentaria. Esto no fue cumplido o hecho de mala manera, según el testimonio de una de las denunciantes contra Amy. Todavía se desconoce si Emilia Mernes se encargará de brindar una respuesta a los fuertes dichos en su contra. Días atrás, comentó que su nueva canción no era un plagio, ya que utilizaba un sample autorizado. Esto podría ser un caso diferente, ya que también involucra a su equipo de trabajo por la selección de vestimenta que muestra la popular cantante.